Sí, para el ejercicio 2020 hemos anunciado, como veníamos viendo con relación a los hechos de pandemia, emergencia sanitaria y demás, se verificaron tendencias a la baja con relación a la realización de los reportes. El año 2019 habíamos cerrado con casi 16.000 reportes y el año 2020 cerramos con 10.562 reportes, perdón, 10.612 reportes al 31 de diciembre del 2020. Esto tiene que ver con la reducción de la actividad económica, coincide con los informes emitidos por el Banco Central en ese sentido y también tiene que ver con la aplicación de nuevas medidas de debida diligencia, ajustes que fueron realizados a través de las normativas en diferentes sectores. No podemos hablar solamente del sector financiero, por más de que este lidere el ranking de reportería, en realidad también la participación de otros sectores en número de reportes ha crecido, lo cual también, a pesar, como decimos ya, de que el sector bancario lidere el ranking, también se ve disminuido por la participación de estos nuevos sectores, que como por ejemplo las inmobiliarias, los casinos, las remesadoras, los escribanos y otros más que fueron regulados en el recurso de este año, hayan tenido un aumento también ligero, pero un aumento de participación. Hablábamos en el primer reporte que afectó al semestre de enero a junio del año 2020, indicábamos que justamente notábamos positiva la participación, el aumento de la participación del sector seguro, y eso como consecuencia de la nueva reglamentación emitida en el 2019. Entonces, asimismo, las nuevas reglamentaciones con enfoques basados en riesgo, especialmente para las áreas de cooperativas, mercado de valores, inmobiliarias, remesadoras, empresas de pago electrónico, también redundó positivamente, resaltando la participación de estos sectores en dichas materias. Hay también otro sector que siempre llama la atención cuando se ve que está en la lista que debe reportar también o enviar estos informes a CEPLA, que es el sector automotor, Carmen, ¿es así? Sí, asimismo. En cuanto al sector automotor, hay que resaltar que este sector se enmarca dentro de las que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Este sector particular, que está incluido por los importadores de vehículos, los escribanos, los corredores, intermediarios, son personas que no realizan directamente la actividad financiera, pero que pudiendo guardar relación con él podrían dar datos o colaborar con la prevención del lavado de dinero. En ese contexto, muchas veces de ellos no esperamos reportes de operaciones sospechosas, pero sí tienen una rica fuente de información que son los reportes de operaciones. Este tipo de sujetos obligados tienen como obligación principal la realización de sus reportes obligatorios, objetivos, sin que haya acaecido ningún tipo de situación sospechosa e inusual. Ellos semestralmente venían reportando todas las operaciones de compra, venta o importación realizadas. Entonces, en ese mismo contexto, hoy hemos desarrollado un informe que se realiza a través de una plataforma sistematizada y que nos permite obtener la información directamente del sujeto obligado y administrarla a través de nuestros sistemas tecnológicos de gestión de información. Los proveedores de este tipo de servicios, importadores de vehículos y compra-venta de vehículos reportan a la CEPRELAB y a partir del 20 van a estar actualizando su gestión de datos a través del nuevo sistema tecnológico. Representan un gran caudal de información que nos dan a nosotros y que cruzadas con otras fuentes de datos representan una de las fuentes más ricas de información con las que hoy día cuenta la CEPRELAB.